Empatando, sin goles atlético de Rafael y Quilmes, 0 a 0, esperando por los segundos 45 minutos. Ya está Quilmes en el terreno de juego, esperamos por atlético de Rafaela, para encarar los segundos 45 y buscar los goles que no tuvimos por el momento. Bueno, tuvimos reconocimiento en el entretiempo. Sí señor, tal como lo adelantábamos apenas arrancábamos la transmisión, Bueno, ahí estamos observando el instante en que el señor Gustavo Julio Alfaro, que para todos los rafaelinos es, fue y será lechuga, recibió esa camiseta por parte de Atlético de Rafaela. Bueno, Gustavo ha sido el número 5 de aquel 1989, cuando la crema llegó al profesionalismo y nunca más descendió. Sí señor, ahí está, reconocimiento de toda la gente también, aquí en el estadio para Gustavo Alfaro, de la ciudad y del club. Y que en Quilmes goza también, un gran respeto, fue entrenador de uno de los ascensos en el 2003. Bueno, todo listo para que comience el segundo tiempo aquí, sin modificaciones, en ninguno de los dos equipos para encarar la segunda mitad de esta historia. Vamos en busca de los goles, eh, que queremos compartir con todos ustedes a través de la pantalla de Tais Sport Play, es la primera nacional, es el nacional en Tais Sport, pita Lobo Medina. Se va a poner en marcha el segundo tiempo, los segundos, 45 minutos. ¿Lo quedó sin pila Lobo Medina? No, lo está acomodando al cronómetro. Ahora sí, muy bien. ¡En marcha el segundo tiempo! ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Había que arrancar, ¿no? De alguna manera. La pelota la tiene... Olguín, que la mandó por un costado. Bueno, arrancó un poco así, el segundo tiempo. Esperemos que se acomode rápido, ¿no? Lo va saliendo con la pelota... Erquiaga en la salida de manos. Y así, con la ayuda de la imagen, exime de mayores precisiones. No, 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 está claro. Claro. Todos han visto de qué manera. Erquiaga para la salida de manos. Ataca Quilmes. Mueve a Yala. Pelota larga para buscar a Anselmo, que no podía, lo va a buscar Castro. Deja correr los horas, pero claro, había dado un hombre de la crema. Por eso será tiro de esquina. Para Quilmes, que tiene la posibilidad de pelota parada en el arranque. El complemento, primer minuto de juego. Elba a Yala, iba a Torres y se vuelve. Se queda Yala nomás para mandar el yurdazo rumbo al área. Por arriba lo busca el cervecero en el arranque. Se están despertando, ¿no? Tendrá el envío de Yala rumbo al área. Y el tiro de esquina para el cervecero. Brallo derecho arriba. ¿Cuántos duelos? Muchos duelos dentro del área. Ah, Yala. El envío, el cabezazo arriba del arco de Peano, que parecía tener la situación controlada, pero logró conectar Quilmes allí. Con Río dentro del área, la pelota se fue por arriba. Peano seguramente sí. La defensa de Atlético no. Con qué facilidad le cabecean, ¿no? Hay un mérito del cervecero y negligencia, naturalmente, también, en la última línea del conjunto local. Pero está ya largo de Peano ahora. Arriba, devolvía de cabeza Quilmes. Va recuperando Holguín ahora. Pelota abierta. Le va a quedar a Luna ahora. Luna con la pelota. Se al medio para buscar a Fisore. Un poquito más atrás con Fontanini ahora. Pelota abierta para Holguín. Holguín por el sector derecho. Cerquita lo tiene a Yoloa. Domina Facundo ahora para buscar a Luna. Le va a dar el rebote a Luna. Devolvía a Ollores de cabeza a la pelota. Otra vez para Yoloa abriendo. Para buscar a Lago por el sector izquierdo. Engancho a Lago. Traba y gana a Lago. Sigue Lago, va a echar el centro. El rebote le va a quedar a Fisore. La pelota abierta para Zanabria. Eindo, taco de Castro ahora. Pelotazo, mirá. Le dio, ¿no? Se animó, de lejos. Hay que probar. Vamos a buscar los suplentes, ¿eh? A ver las alternativas que tiene Sequel Medrán, que tiene Atlético de Rafael en el banco de relevos. 12, Nahuel Pecini. 13, Agustín Bravo. 14, Federico Torres. 15, Ayrton Portillo. 16, Cristian Llama. 17, Gino Albertengo. 18, Tobías Arevalo. 19, Nicolás Delgadillo. 20, Gonzalo Ríos. Las posibilidades de variantes en Atlético de Rafael, ya repasamos las de Quilmes en un ratito. La pelota la tiene Yoloa para buscar a Ollores ahora. Abierto para buscar a Lago ante la marca de García que gana una vez más. Insiste García, rebota en Lago, rebotó en García. Por último y lleva el tiro de esquina. La pelota vendrá desde la izquierda y por arriba lo va a buscar la crema ahora. Llegando a los cuatro minutos del complemento, buscará el envío Luna. Ya después del córner vamos con los suplentes. Vendrá el envío de Luna desde el sector izquierdo ahora. Por arriba lo va a buscar la crema, lo defiende el cervecero. Artento. Mirá si le escapó Álvarez, ahora sí. Puse un poquito de suspenso Álvarez a la cosa, ¿no? Ya la tiene el uno y va saliendo Quilmes que tiene estos nombres en el banco de relevos, Mario Siacua. Allí están. El número 12, Esteban Gleliei. El 13, Renzo Giampaoli. El 14, Agustín Vindela. El 15, Tomás Batari. El 16, Iván Coleman. El 17, Julián Bonetto. El 18, Carlos Latancio. El 19, Axel Batista. Y el 20, Tomás Sandoval. Las alternativas de ese hombre, de Mario Siacua. Hay salida para Milton Álvarez ahora. Largo. El envío. La pelota que se pierde por un costado y la salida de manos será para... Quilmes. Que lo va a intentar por el sector derecho. García para la salida de manos. Se viene jugando con Torres. No podía Torres. Conectar con Yanabria. La pelota por un costado y la salida de manos. Ahora para Atlético de Rafaela. Arrancó tranqui, ¿no? El segundo tiempo. En cinco minutos. Prácticamente no hubo demasiado en ofensiva. ¿Se hubo de los choris o de la tribuna? Pareciera de los choris. Bastante, ¿no? Es la hora, es la hora. Viene con la pelota la améndola. Pero había falta. Había infracción que pita Lobo Medina. Como se reclamó, ¿eh? Es cierto. El segundo, enfáticamente. La infracción sobre Herquiaga. Ella se acomoda. De fondo lo veíamos a llama, ¿eh? Que seguramente, de no poder Atlético romper la paridad, será una de las opciones que pueda llegar a utilizar Medrán. Milton Álvarez para la salida. Largo el envío. Le volvía de cabeza a Holguín. Está Herquiaga para la salida de manos. Cayó otra pelota. Con una. Alcanza por el momento, ¿no? Buscará compañero Herquiaga. Lo envío para buscar a Anselmo. Arriba de cabeza. Ganaba Torres. Le va a quedar a Lago. Está Yodelago. Y la pelota que le va quedando a García ahora. Devuelve Fissore. López Quintana es el que juega ahora. Buscará compañero. Jugando con Torres hacia el medio. Aparece Osorris. Para devolver. La pelota le va a quedar a... Castro. Ahora va a echar el centro. Castro. Acá. Le decía Anselmo. Iba para adelante. No. Le tiró para atrás Castro. Pudieron conectar. Y la pelota le va a quedar al Taka Bieler. No podía el Taka. Y va saliendo Díaz ahora. Aparece Rizzo Patrón para anticipar. Pelota abierta para buscar a Lago. Espera el Taka adentro. También Luna. Caía Lago. Hay falta. Hay infracción. Que pita Lobo Medina. Será tiro libre. Para Atlético de Rafaela. Primero. Siete minutos. Del complemento. Rafaela es el nacional en Tice Sports. Anda con alguna molestia Mauro Osores. Uno de los centrales de Atlético. Que irá junto a Fontanini. En búsqueda de un cabezazo goleador. Osores. El muro está Lago. También está Holguín. Y está Kavieler. Y están la miéndola y Luna para darle. Dos en la barrera para Milton Álvarez. El tiro libre para Atlético de Rafaela. A la orden Lobo Medina. ¿Lo cierra Luna o lo abre la miéndola? En el envío de Luna. Lo cerró Luna. Atento Milton Álvarez. Para quedarse con la pelota. Retiene el uno de Quilmes. Que tendrá salida de fondo ahora. El que haga de la marca de la miéndola. Pero está yo. Largo. Para buscar a Yala. Atento la marca. Está Holguín para mandarla por un costado. Bueno, llamó a varios y Acua. Pasaron por ahí corriendo. Largo el envío con las manos al área. Fontanini para devolver. Torres. Y el rebote. Hacia atrás para buscar a Arquiaga. Echar el centro de Arquiaga. La miéndola en la marca. El taca para la miéndola. De nuevo para el taca. De nuevo para la miéndola que va. Pero le cometía infracción. Amarillas para Arquiaga. Para el número 13 es el segundo amonestado. En Quilmes. Y el segundo amonestado en el partido. ¿Sí? Buscará. La pelota parada con la miéndola. Y con Luna ahora. A ver si llega un buen servicio. No ha estado fino a la hora de cobrar las faltas atlético en toda la noche. Dos en la barrera. El resto espera dentro. Lo busca la crema. Lo defiende el cervecero. Llegando a los 10 minutos del complemento. Luna para darle. Le dio Luna. Salió Álvarez. Se volvió después. La bajó. Sores. Es López Quintana para devolverla. El rebote de Rizzo Patrón. Le va a quedar a Fisore. Ahora cuando apuraba Sanabria. Largo el envío. Fontanini que no llegaba. Aparece. Rizzo Patrón abriendo ahora para buscar al taca. Rieller domina al taca. Hacia atrás para buscar a Osores. Ahora con Fisore. Abriendo para buscar a alguien. Intentó la personal. La Méndola no pudo. La pelota le va a quedar a Osores. Tres variantes. Prepara a Siacua. Cuando se detenga el juego. Rizzo Patrón hacia el medio para buscar a Yoloa. Lago ahora. Pillo le comete en falta. Infracción y tiro libre para Atlético de Rafaela. ¿Me vienen ahora las variantes? Sí, señor. Tres modificaciones. Ingresan el número 19, el 18 y el 15. Alejandro, para que vaya anotando. Está bien. Hay que avisarle al cuarto que el cartel tiene vista de un solo lado. Claro, pero tenemos el productor. Aleíto hacia abajo que nos dice que van a salir el 9, el 8 y el 11. Bueno, el 9, el 8 y el 11. Allá la es Cantro. Torres y Ayala van a ser los jugadores que se van. Para la cancha se vienen con la 15, Botari. Se viene con la número 18, Latancio. Y con la número 19, Batista. Sí, señor. Allí está. Tres cambios. Propone Siacua de una, tratando de mejorar el rendimiento de su equipo. Muy bien. Allí están las variantes entonces. Para la cancha, Batista, Botari y Latancio. Se fueron Torres, Castro y Ayala. Movió fuerte ese Ascua, ¿eh? Si vamos a cambiar, vamos a hacerlo contundentemente. Habrá salida de manos García para hacerlo por el sector derecho. Buscará compañero. La salida García. Algo del envío de Martín. Aparece Osores para devolverla. Arriba ganaba Lago. Devolvía Díaz Osores del otro lado. Soloa. Ría. La Méndola. Buscaba ahora Latancio, pero la pelota la recupera el once. La tiene la Méndola abriendo para Lago por el sector izquierdo. La Méndola. Viene Rizzo Patrón ahora para echar el centro rumbo a la área. Aparecía Río para despejar. La pelota le va a quedar a Fisor. Hacia atrás jugando para Osores. Hacia el medio para Soloa. Dopaya de Soloa. La pelota para Luna abriendo para Holguín por el sector derecho. Holguín. Hay infracción. Y rápidamente Latancio se va a ganar la amarilla. ¿Notaste cuánto menos nombraste a Facundo Soloa, a quien vemos en imágenes respecto a los otros partidos que hicimos en Taze Sports Play? Bueno, esto tiene que ver con la presencia de Matías Pizore, que le da una mano y por ende más equilibrio a el equipo. Aunque también es cierto que al quedarse sin un atacante definido, Bieler debe debatirse generalmente en inferioridad, con una solvente, confiable defensa como es la de Quilmes. La améndola que no, Luna para darle dos en la barrera le dio Luna, buscó el primer palo a Tevolución de Anselmo. Hoy Luna no le ha pegado bien a la pelota. No, 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 es cierto. Pizore hacia atrás con Peano. El Capura es Sanabria, pero está ya largo. De Marcos Peano ahora hacia la mitad de la cancha. Arriba a Soloa, que ganaba de cabeza ante la marca de Latancio, que vio la amarilla, ¿no? Recién. Bandera arriba. Hay bandera arriba. Se detiene el juego, estaba en posición adelantada. Y será pelota para Atlético de Rafaela. Tres amonestados en la noche, los tres del lado de Quilmes. Latancio recién. Erquiaga y Díaz. Los otros que han visto la amarilla. Vamos a ver cuánto demora Medrán en realizar también modificaciones, como para lograr mayor profundidad, que es lo que por allí no ha tenido en este complemento el equipo local. La pelota para buscar a Lago, que no podía dominarse. Se le escapó a Lago. Y García ya está preparado para la salida de manos. Le envío para buscar a Botari. Allí va Tomás. E insiste Quilmes por el sector derecho, hacia atrás de nuevo para García. Viene cruzando la cancha ahora para buscar a López Quintana, que vuelve hacia la derecha con Díaz. Cruza el envío Díaz, la marca de Olguín, pero le va a quedar a Arquiaga. Va a echar el centro a Arquiaga. Ha pasado. Le va a buscar Zanabria del otro lado. Estaba yo no Arquiaga. E insiste Zanabria. Echa al centro, se cierra, pegó en el palo. Olguín que no podía. Viene a buscar la pelota a Quilmes, que lo va a buscar ahora. Insiste. Hacia atrás. La pelota para buscar a Batista. Insiste. Batista no podía. En la doble marca va al pillo a la méndola. La pelota le queda arriba. Ahora la tancio. La tuvo Quilmes. Ya clarita. Pero ahora el palo se cerró el centro, Foliet. Tal cual. Milagrosamente. Seguimos cero a cero. Bueno, cuesta creer que haya querido patear al arco. Ahí está la reiteración. El centro. Me parece que rosa en Gabriel Rizopatrón. Y casi, casi se le mete en el primer poste a Peano. Ahí lo vemos otra vez. Buen movimiento de Zanabria. El centro. Pero el travesaño. Dios, claro. En el caño. No la toca el arquero, me parece. No, 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 no. Qué cosa, ¿no? Cada vez más cerca, Pedro. Todavía no tenemos nada. 15 minutos del complemento. Lo tuvo Quilmes ahora. La salida de manos de Rizopatrón. Tento para ganar Río. Largo envío para buscar a Anselmo, que llega a peinarla. La pelota para Fontanini. Jugando para Yoloa ahora. Ahí Facundo. Ante la marca de Botari. Insiste Yoloa. Se afogó de un par de marcas. Ve bien por Yoloa. Jugando para Luna ahora. Domina Luna. Hacia atrás con Osorris. La pelota para Fontanini. Se adelanta Fabricio. Pelota para Holguín. De primera hacia el medio para buscar al Taka Bieler. Llegaba López Quintana. Para interceptar. Pelota abierta. Larga para buscar a Zanabria. Lago que domina. Y ahí prepara a variante Esmedra. Delgadillo. Ah, pelota para el Taka. No pudo pivotear con Luna. Le va quedando a Fisores. Pelota para Holguín ahora. Es la Méndola. Insiste la Méndola. Terminó la cancha la Méndola. Y la salida de manos era para Quilmes. Ahora sí se viene la variante. La primera en Atlético de Rafaela. Sí señor. Para la cancha con el número 19. Nicolás Delgadillo. Se va Lago. Esa es la variante. Con la camiseta número 7. Para la cancha Delgadillo. Afuera Nacho Lago. La primera variante. En Atlético de Rafaela. Salida de manos que ya es el que haga. Para buscar a Anselmo. Además de Alfaro. El gran Vitrola. Jorge Giso. Claro. Y el maestro Carlos Trujet. Pero. Dirigieron a ambos clubes. Qué nombres. La pelota para buscar a Sanabria. Sanabria. La marca de Rizopatrón. La pelota por un costado. Y la salida de manos para Quilmes. Llegando a los 18. Del complemento. Se adelanta García para la salida de manos. Buscar a Compañero. Jugando con Botari. Ahora. Zapo de la marca. Busca el Palle o el remate atento. Pillón en la marca. Allá atrás la pelota para Milton Álvarez. Largo pelotallo. Que va a devolver Fontanini. Este es Luna. Y entre tantos jugadores que componen esa larga lista. De futbolistas que jugaron en ambos. Me quedo con el bocón. Cristian Torres. Qué goleador. La pelota para Holguín. Encaro Holguín. La abrió bien para buscar a Delgadillo. Ahí está. Prepara. Delgadillo. Delgadillo. Gol. Gol. Gol de Atlético de Rafaela. Pero qué manera de entrar a la cancha. Delgadillo. La primera que toca. El 19. La abrieron hacia el sector izquierdo. Preparó. Apuntó. Y sacó. Un misil. Delgadillo. Para que no pueda hacer nada Milton Álvarez en 19 minutos. 19. Hasta acá esperamos. Del complemento. Se abrió el partido en Rafaela. Qué manera de pegarle fuerte. Delgadillo lo hizo. Lo gana la crema. 1 a 0 ahora. Y afuera de la cancha estaba el gol de la apertura. Ingresó Delgadillo. Y muy rápidamente quiebra la paridad con un impactante gol. Un remate violento. Alto. Muy potente. Nada podía hacer Milton Álvarez para impedir que de esta manera llegue el tanto de la apertura. Gana Atlético que fue levemente superior a lo largo de todo el partido. Ahí está. Mirá. Preparó. El zurdo. Pum. Listo. Delgadillo. Delgadillo. Mirá. En el festejo. Se iba agarrando atrás. Como diciendo. Me tiró. Me tiró. Y era mentira. Delgadillo. Delgadillo. Lo gana la crema. 1 a 0. La pelota la tiene López Quintana ahora hacia atrás para Milton Álvarez y Quilmes. Ahora tiene que ir a buscar el empate. Díaz hacia el medio para buscar a Botari. Largo envío arriba para buscar a Latansi. Peano. Ahora sí en dos tiempos pero estaba en posición adelantada Latansi. Será salida para Atlético de Rafaela. Ahora Nicolás Delgadillo es indudablemente un futbolista de notable talento que busca aquí en Rafaela y desde Atlético relanzar su carrera futbolística. El otallo largo. Arrillo Patrón la pelota la domina García. Ahora Yoloa. Un poco más atrás para buscar a Arrillo Patrón. Delgadillo que se vino a cancha para reemplazar a Largo que había sido el de las chances concretas en el primer tiempo. Por triplicado. Claro. Y en la primera que tocó Delgadillo abrió el partido en Rafaela. Vamos a ver cómo busca. Claro. Y qué puede entregar Quilmes que necesita al menos empatar para seguir en soledad en la cima de la tabla. López Quintana. Pelota para buscar a Erquiaga. Oye una bucha para Natanzi. Va a echar el centro pasado. Segundo palo. La van a bajar. La busca Botari. Ahora se metió Luna. No hay falta. El remate de lejos de García. No se fue tan lejos. Ahora salida. Ahora para Atlético de Rafaela. ¿Prepara más variantes, Medellam? Sí, se viene Llama en Atlético. Y Siacua también ha llamado a un futbolista. Es el número 20 concretamente. Tomás Sandoval. Sandoval se va a venir en Quilmes. Y Cristian Llama se va a venir en la crema. Ahí Medellam con Llama. Primero en el cervecero la modificación. Se va a Sanabria. Exactamente. Número 7. Y se viene Sandoval para la cancha con la número 20. Este del otro lado. El que se viene con la número 16 es Cristian Llama. Y se irá Alex Luna. De interesante partido. Que con la continuidad y la confianza de Medellam. Comienza a evidenciar algo de su talento. Tiene el techo lejos todavía Luna. Que es un futbolista muy joven. Y de enorme proyección. Que se va con la aprobación de la gente. También en el nuevo monumental. Aquí en Barrio Alverde. Y gran expectativa también por Tomás David Sandoval. Que es un muy buen atacante. Que conocemos bien por su paso en Colón de Santa Fe. La pelota será para Quilmes. En la salida de manos. Y a la Cerquiaga. Recupera la Méndola. Para su padre. Gustavo Sandoval. Lo recuerda. Sí, sí señor. No podía Llama. Lo nombraste al Bocón Torres antes. Sí. Con goles en Atlético. Con goles en Quilmes. Con goles en Nuevo de Julio también aquí en Rafaela. Tenés razón. Pasó por el León de la ciudad de Rafaela. Sí, sí. Había infracción. Dice Lavo Medina. Jugaron rápido. Era pelota de López Quintana. Para buscar a... En todos lados hizo goles. En todos lados hizo goles. Está claro. No fallaba nunca. Otro equipo de la ciudad. Pero sí. Es cierto. La Tancio. Para López Quintana. Mirá qué lindo. Jugó López Quintana para La Tancio. Otra vez para López Quintana. Buscará compañero. A cruzar la cancha para buscarlo a García de aquel lado. Delgadillo. A las vueltas. Botari. Se sacó la marca de encima de Yoloa. Y viene jugando para Anselmo. Lo busca Quirmes. Que quiere empatarlo. Elota abierta para buscar a Sandoval. Por el sector derecho buscará. El mío pasó bien. Batista va a echar el centro de la marca justo. Encima cuando ya buscaba compañero. El Taka Bieler. Y la falta. La infracción que pita Lavo Medina. Será tiro libre. Para Atlético de Rafaela. Atención, Ambort. ¿Qué pasó? Teis Sports Play. Llegó al medio millón de seguidores en Instagram. Lindo. Y está de festejo. Como la gente de la crema. Que mira cómo celebra. Es cierto. El regalo lo elegís vos. Ya podés participar en el sorteo de camisetas. De tu club favorito de fútbol. De ascenso. Básquet y volei. Entrá al Instagram de Teis Sports Play. Y participá. Tenés tiempo hasta el 13 de abril. Muy bien. Para que celebremos juntos este medio millón de seguidores. En Teis Sports Play hubo infracción. Hubo rápido llama. Pero está sentido. El jugador de Atlético de Rafaela que fissore. Por eso el juego detenido. Ahí va la falta, ¿no? A destiempo. Llegó y le pegó. Claramente. Latancio que tiene Amarilla, ¿no? Sí, señor. A ver. Apenas ingresó. Y capaz que era para otra Amarilla, ¿no? Me parece que sí. Me parece que sí. Llegó a destiempo. Por el hecho de llegar tarde, sí. Le pegó en la suela del botín, de hecho. Está claro que los dos quisieron pegarle a la pelota. Fissore le pegó antes. Exactamente. Bueno, aprovechó Medrán para algunas indicaciones con Delgadillo. Ya acomoda la crema ahora para la pelota parada. 26 tenemos. El complemento lo está ganando Atlético 1 a 0. Gol de Delgadillo. Hace un rato nada más. Allá por los 19 de este complemento. Llama para darle. Jugó rápido. Llama abrió la pelota para la Améndola. La Améndola va allá al medio. Se metió en área. Sigue la Améndola. Buscará el compañero. Pasa Llama. Echó el centro la Améndola. La bajaron de cabeza para Llama. ¡Ah! ¿Te puedo creer? Le quedó como un poco atrás. No sé. Explícamelo, Poliés. Y es muy difícil. Es prácticamente una tarea titánica. Sí. Bueno, le quedó atrás el balón. Mal plantado. Terminó despejando, ¿no? Cristian Llama en una posibilidad inmejorable. Soñada para el equipo de Medrán. Se apagó. Justo. Cuando tenía que pegarle. Es más. Casi hace lo de Delgadillo, ¿no? De las primeras pelotas que tocaba Llama. Cuando se vino a cancha. Clara Chanche. Pan Atlético de Rafaela. Bueno. Algo quería Llama en la entrada. Si no era el gol, era amarilla. Es correcta la amonestación porque llega a destiempo. Pero es la misma jugada que vimos con el futbolista de Quilmes. Con Latancio. Con Latancio, es cierto. Hace minutos tan solo. Las dos ameritaban amarilla. La pelota de Botari. A buscar el empate de Quilmes. López Quintana ahora. Latancio para echar el centro. Arriba el envío. Segundo paro la devolución de Delgadillo. Bien por Zoloa. Viste lo que hizo el Colorado, ¿no? Viene Facundo. Zoloa para Delgadillo. Delgadillo va a echar el centro. Le queda la améndola. Milton Álvarez. Tremendo para mandarle al tiro de esquina. Lo tuvo la améndola. Era el segundo. De la crema. El segundo de la noche. Impactante. Descomunal. Intervención de Álvarez. Me quedé con la corrida de Delgadillo, ¿no? Tremendo. Le metió nitro. Pero además arrancó con el sombrero de Zoloa. Era para un cuadro si era gol. Sí, señor. Y fíjate cómo con su pierna izquierda. La del Divo Martínez hizo Milton Álvarez. Sí, señor. Tal cual. Impide el segundo de Atlético. Habrá tiro de esquina para la crema. Por arriba busca el segundo. Lo defiende Kilmessi. Bien el envío a Álvarez. Para despejarla. Vuelve a mandar al tiro de esquina. Una pelota parada más. Para Atlético de Rafaela. Casi en 29 del complemento. Llama para darle. El envío de llama a la cabeza. Para despejarle la pelota. Otra vez ya afuera. Otro tiro de esquina. Es un pasaje difícil para el cervecero. Los cambios todavía no surten buen efecto. Y Atlético es más. Justificando la victoria. Llama para darle. Una más. Tercero. Consecutivo. Desde la derecha. Por arriba. Buscó el primer palo. El rechazo. Le va a quedar a Zoloa. Lo busca el Taka. Bieler. La pelota le queda en la salida. Al trancio. Traba. Y gana delgadillo. Le va a quedar a la Méndola. Le pega el arco. La Méndola. El rebote se abre. Se va a perder por un costado. Y será salida de manos. Para Atlético de Rafaela. Que trata. Busca. El segundo que le dé tranquilidad. ¿No? Quiere aprovechar el momento. Será cuestión de Quilmes. De evitarlo. Y que le quede recto para ir a buscar el empate. La pelota la tiene. Llama. Largo para el 15. Va por el fondo. Y será salida. Para Milton. Para el cervecero ahora. Llegando a los 30. A la media hora. Del complemento en Rafaela. Recordemos que producto de la derrota parcial. De Quilmes. Y de la victoria. En Mar del Plata de Chacarita. Ahora los dos están en lo alto. Con 15 puntos. La diferencia de gol. Más 9 contra más 7. Favorece al funebrero. Y con esta victoria. Lo que hace Atlético de Rafaela. Es acercarse a ese lote también. ¿No? Al de arriba. Se unica con 13 puntos en el tercer lugar. La misma cantidad de unidades. Pero mejor diferencia de gol. Que estudiantes de Buenos Aires. La pelota la tiene Latanje hacia atrás. Jugando ahora para Río. Lo que devolvía. Latanjo que viene. Pelota para López Quintana. Que no podía. Al piso. Y va la Méndola. Fizzore ahora para ponerla. Aparece Soló al entraron duro. A Fizzore. Pelota abierta del Taka para buscar a la Méndola. Que viene por el sector derecho. Llega o no llega. Va la Méndola. Llegó la Méndola. En el piso Fizzore todavía. ¿No? Intenta la personal. La Méndola. No puede. Doge en la marca ahora. Sigue la Méndola. Comete infracción. Después. Y será tiro libre para Quirmes. Está sentido Fizzore. Y la amarilla. Que muestra. Lobo Medina. Es por esa infracción a Fizzore. ¿Sí? Bueno. A ver. A López Quintana fue la amarilla. Se acercó Anselmo ahora a hablar con el cuarto árbitro. Por eso se enoja la gente aquí en la platea. Pide asistencia Rizzo Patrón. Ojo, dice Fontanini. Respecto a lo de Matías Fizzore. Que primero no es un futbolista. No. Que acostumbre simular. No. Sí, sí, sí. Está claro. Lo conocemos bien. Y segundo quedó inmóvil. Que generalmente esto no es una buena señal. Cuando el futbolista queda quieto con notables signos de dolor. Así están trabajando. Sobre quien hoy se estrenaba como titular en Atlético de Rafaela. Vamos a ver si está en condiciones de poder continuar. Cuando ingresa el número 16. Colman. En el cervecero. Se fue Río, el número 5. Exactamente. Agotó las variantes. Agotó las variantes y agua. Enojados. Ahí lo veíamos. Enojados por el resultado seguramente. Y el funcionamiento que no ha sido el que venía por allí mostrando. El club cervecero. Bueno, ya se reincorpora Fizzore. Fue amonestado López Quintana. Por esa infracción. Los cuatro amonestados que tiene Quilmes están en cancha. Tila, Tansio, López Quintana, Díaz y Erquiaga. Llama. Es el jugador que vio la amarilla por el lado de Atlético de Rafaela. Treinta y dos y medio tenemos. Arriba Fizzore para ganar de cabeza. La pelota le va a quedar al Taka Bieler. Hacia atrás para buscar a Rizopatrón. Pelotallo largo ahora. Le va a buscar Cristian Llama. Le volvía. Le va a quedar a Botari en la salida. La pelota para Coleman. Abriendo para la subida de Erquiaga por el sector izquierdo. Divante la marca de la améndola. Chorcentro Erquiaga. Se quedó Peano la cabeza. Cerquita, ¿no? Lo tuvo Quilmes al empate. Lo buscó Anselmo. Salió, se volvió Peano después. Acompañó la pelota que se fue por la derecha. Qué cerca que estuvo Quilmes. Lindo centro. Gana Anselmo. Anselmo que preliminarmente pareciera empujarlo a Fabricio Fontanini. Y el balón que pasó muy, pero muy cerquita. Todo valía. No lo empuja. Me parece que se apoya levemente. Claro. Sí, señor. Qué oportunidad ha tenido el equipo de Siacua. Que, bueno, comienza a generar riesgo buscando ese empate que le dé la chance de seguir punteando en soledad. Claro. El partido está recontravierto. La diferencia es mínima. Lo gana la crema, pero lo busca Quilmes. Que se quiere llevar algo de Rafaela. Ahora, en esta noche de domingo, cerrando el domingo de fútbol de la Primera Nacional en Texas Sports. A través de la pantalla de Texas Sports Play por la fecha 7 de la zona B. Prillón en la barca Arquiaga. Lo iban a buscar. A Sandoval. Hay dos pelotas, ¿no? Qué cosa. Ahí está. Listo. Ahora quedó una sola. Fue la calle, ¿no? La otra. Prepara algunas valientes más Medrán. Ahí Anselmo hablando con Lobo Medina. Por eso se enoja la gente. Y se va a reanudar la historia. Llegando a los 35. El primer tiempo. ¿Quiénes se vienen? Se va a venir el número 15 para la cancha. Ayrton Portillo. Es lógico. La Méndola ha hecho un laburo muy importante. Para mí fue uno de los puntos altos de la noche. Está extenuado el volante externo que es reconocido por el público que lo aplaude. Y bueno, un jugador fresco, dinámico, rápido, veloz como Portillo. Evidentemente Medrán piensa en alguna contra que pueda usufructuar quien acaba de ingresar al terreno de juego. Se fue la Méndola. Se vino Portillo y no tiene más cambios el Atlético de Rafaela. Porque utilizó las tres ventanas. Vio un cambio por ventana, ¿no? Se vino primero Delgadillo, después Llama. Y ahora Portillo. Sí, señor. La pelota la recupera Arqueaga. Abre para Aratán. Si no busca Quilmes. El centro pasado. Segundo palo. No hay falta, dice Lobo Medina. La pelota se pierde por el fondo y será salida para Atlético de Rafaela. A diez minutos para el final, busca Quilmes. Intenta, apuesta fundamentalmente a un cabezazo de Anselmo que da la sensación. Como para poder llevarse algo desde aquí, desde Rafaela. Bueno, lo de la crema es diferente, naturalmente. Está ganando y quizás proyecta alguna corrida de Delgadillo, como lo hizo hace tan solo algunos minutos. O de Portillo, que ya está en cancha situándose en la derecha. Arriba el envío para buscar a Llama. La pelota la recupera Quilmes ahora. Y ahora le vuelve a caer a Llama, que mete el pelotazo largo para buscar a Delgadillo. Atento. Milton Álvarez para quedarse con la pelota. Le va saliendo con López Quintana. Ahora jugando con Colman. Bien, Iván. Colman metiéndose en terreno ajeno ahora. Ante la marca de Llama, hacia el medio. Desde que ingresó las agarra todas, Colman. Es cierto. Otra vez para Colman. Ante la marca de Llama, la fide la Tansi. Cerquita está Arquiaga. A cruzar la cancha para buscar a Díaz. Votar y ahora... Allí está el 15 abriendo para buscar a Sandoval. Pero adentro van a echar el centro. Que era de Batista, parecía alguien en la marca. Sobre la posición de Anselmo. Pelotazo largo ahora. La va a correr a la pelota. Portillo va a echar el centro para buscar al Taka. Atento. Para salir Díaz. Con Colman ahora. Pelota para Arquiaga. Bien, pero el que haga jugando con... Colman ahora. Díaz por el sector derecho. 37 y medio tenemos. Del complemento lo va a buscar Quilmes. Obligado por el resultado. Llama. Que recupere la crema ahí atento, ¿no? A recuperar y a encontrar seguramente algún hueco. Me imagino. Ahí infracción. Sobre Cristian Llama. Y será tiro libre para Atlético de Rafaela. En eso pensó Medrán cuando lo puso a Llama, ¿no? No solo un futbolista dúctil para manejar el balón. Para filtrar algún pase. Sino para esto también. Para generar faltas, aguantar la pelota, sostenerla y que el tiempo, bueno, transcurra lo más rápidamente posible para el equipo rafaelino. La Tansi, hacia atrás para buscar a Arqueaga. De la marca de Portillo. Hacia atrás con López Quintana. Ahora con Díaz y por el sector derecho buscará salir Quilmes. Hacia atrás con Vinton Álvarez. De nuevo con López Quintana por el sector izquierdo. Ahora. En el medio con Colman. De nuevo para López Quintana. Otra vez para Colman. Cruzar la cancha para buscar la subida de García por el sector derecho. Domina García ahora para Botari. Hacia el medio para buscar a Colman. Cerca a Llama en la marca. Colman otra vez. Botari que la pide. Anselmo que domina ahora. Buscará a Batista por el sector derecho. Atento Rizopatrón. Delgadillo que lo imaginó a Rizopatrón. Subiendo. Y la mandó por un costado. Saliendo Quilmes otra vez. Botari para buscar a Batista. Espera Anselmo. Espera a Yandovala y la tiene el 10. Insiste Anselmo. No hay falta. Robó la pelota solo a Delgadillo para buscar a Llama. Ante la marca de Botari va el piso y gana. Hacia atrás Rizopatrón. Ahora para mandar el pelotazo por un costado. Y la salida de manos era para Quilmes. La cámara va con Anselmo. Que protesta todo y de manera enérgica. Hacia atrás para buscar a Díaz. Cortito para Colman ahora. Cerquita Botari. Va subiendo Díaz por el sector derecho. La pide García también hacia el medio para buscar a Batista. Pelota abierta para García. Que va a echar el centro rumbo al área. Osores. Le va a quedar Arquiaga. ¡Ah! El remate. Y el rebote le queda en la salida ahora a Holguín. Pero estallo largo para buscar la corrida del Tacabieler. Mirá. Atento. Estaba Milton Álvarez. Para evitar esa contra. Llama que pone la pelota. Le va quedando López Quintana. Hacia adentro para Latancio. Ahora la pide Arquiaga abierto por el sector izquierdo. Va a echar el centro Arquiaga. ¡Ah! Osores para devolverle. Queda López Quintana. Le pega, ¿no? Le pegó. Rebotó. En Xolova la pelota se pierde por el fondo. Y se la tiró de esquina para Quilmes. 40, casi 41. ¿Ya una cosa? Sí. Dígame. Me parece, me parece que algo más vamos a tener. Probablemente, si bien es comprensible cómo se repliega Atlético de Rafaela, que lo hace con una leña de 5. Fisore delante de los cuatro que iniciaron el partido. Y por momentos de 6 porque Portillo se sitúa de 4. Bueno, es peligroso esto también, ¿eh? El tiro de esquina lo busca Quilmes por arriba. El cabellazo para despejar era de Fisore. Lo va a intentar Quilmes otra vez hacia atrás con Milton Álvarez. Y espera. Adentro el cervecero, el envío del 1. Le pegó Álvarez a la pelota abierto para buscar a Latancio. A ver que haga buena bocha para Latancio. Echa el centro. No sale Peano. Ahí está. No te puedo creer. No se quita que pasó la pelota sobre el poste izquierdo. Ya no estaba Peano. Ya no había defensor. Solo el arco para que Quilmes lo empate. Y no pudo. La cosa sigue 1 a 0. Es realmente milagroso lo que ha sucedido, ¿no? Pasen y vean. La pirueta y el balón que se va a centímetros. Quilmes comienza a merecer igualar el partido por lo hecho fundamentalmente en el complemento. Pero carece de la eficacia necesaria. Decía. Es comprensible que se defienda Atlético de Rafaela. Que viene de dos derrotas. Que le está ganando a uno de los líderes. Pero también es realmente peligroso. Se expone a este tipo de cosas. Tremenda chance estuvo Sandoval. La pelota se fue cerquita en el empate de Quilmes. Vos sabés que lo vi a Fontanini recién hablar con el banco como por alguna variante. Por una cuestión de tiempo. Y de... Pero claro. Están agotadas. Sí. Es lo que le dijeron a Fontanini. No por querer salir él, ¿eh? Sino por una circunstancia de juego. Sí, sí, claro. La pelota la tiene López Quintana. Viene jugando para Coleman. 42 y medio rumbo a los 43. Pelotazos cruzados para buscar a García. Va Quilmes. Lo busca el cervecero. Lo defiende la crema. Arriba el envío para buscar a Latancio. Llega o no llega. Ante la marca de Holguín que va al pillo. Insiste. Latancio ahora la hace rebotar en Holguín. La pelota al tiro de esquina. Será tirado de esquina para Quilmes que va sobre el final a buscar el empate. Lo defiende la crema. En la noche del domingo aquí en Rafaela. Latancio para darle. Cerquita a Coleman. El resto espera adentro. Mirá, jugó cortito para Coleman. Va a echar el centro. Coleman. La cabeza del TACA. El rebote. El remate. Se va. Se va por un costado. Cuando el que probaba era Díaz. La pelota se pierde por el costado derecho del arco de Pearo. Quilmes va. No se rinde. No se resigna. Y tenemos un rato todavía. 43.30. Busca. Insiste. Se presiona. Quilmes. Necesita llevarse algo de Rafaela. Se defiende la crema como puede. Está claro que hubo una versión mejorada del cervecero en el segundo tiempo. Llegaron las ocasiones. Y bueno, entre la ineficacia que ha tenido el equipo de Buenos Aires. Y también la fortuna, ¿no? Porque tenemos que traer esto como un factor como para que Atlético de Rafaela siga ganando en la noche. 44. Tenemos la salida de la mano. Mirá, mirá cómo se enoja la gente de Quilmes. Con el cuarto árbitro acá abajo porque entienden que el lateral era para Quilmes y no para Atlético de Rafaela. Se le vino el banco encima a Sosa, ¿no? Que es el cuarto árbitro. Que está llamando a Logo Medina y le dice, a ese lo tiene que echar. Y va a sacar la tarjeta y está. Está muy caliente el partido. Sí, mirá, 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 mirá cómo se le van encima al cuarto árbitro. Se le van encima al cuarto árbitro. Bueno, expulsión suplente, ¿no? Sí. A un jugador de campo que estaba en el banco de suplentes. Casi 45. Vamos a ver cuánto más se juega. Bueno, ahí tratan de... Siacua tratando de calmar los ánimos. Señorialmente, como siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Pero se le han ido encima al cuarto árbitro, ¿no? Ahora charlando con algo más de tranquilidad. Bueno, lo trascendente a esta altura de la noche es saber cuánto más... Seguirá a jugar, ¿no? Fundamentalmente ahora también por esta incidencia. Claro, el tema es que el carterito ahora tiene que levantar el cuarto, que está en otra ahora. Está un poco complicado, ¿no? Está en otra, está en otra. Ahí fue a buscar el cartel. Fue a buscar el cartel. ¿Hay alguna charla más? Y va a indicar cuánto más se va a jugar. Ya pasamos los 45. A todo esto hay lateral para Atlético de Arraspera. Fue el lateral que desencadenó esta situación, ¿no? 6 minutos más. Los de Quilmes dicen... Tampoco. Y los de Atlético dicen... ¡Tanto! Claro. Ya tenemos 46. ¿Cómo es la cosa? ¿Vamos hasta los 51 o hasta los 52? Depende del criterio del señor juez. Claro. La pelota para Atlético de Rafaela. Siguen, ¿eh? Con el cuarto de abajo, mirá. Se levanta la gente acá en la platea también. Y habrá salida de manos para la... ¡Bueno, che! A jugar la pelota. La pelota la tiene llama. Buscará el compañero Cristian. Intenta la presionó y no puede. ¡Olguín! El pelotazo y la devolución de López Quintana por un costado. Otra salida de manos. Para Atlético de Rafaela se levanta. Ahora el aliento de la gente. En Rafaela. El hincha de Atlético disfruta porque sabe que este era el partido que necesitaba ganar el equipo de Medram. Para, bueno, a ver, recobrar confianza primero por la jerarquía del adversario. Claro. Y matemáticamente para acomodarse en la tabla. Sí, porque lo pone a dos puntos de los dos líderes. ¿Sí? En este preciso momento y con esta victoria de este partido que no está terminado. Por supuesto. Porque Quilme lo va a buscar. Ahí está Sandoval. La revienta Delgadillo pero se la dio Natancio. Fontanini. Para devolver la pelota le va a quedar el que haga. Lo va a buscar Quilmes. Arriba la van a peinar para buscar a Sandoval Fontanini. Para devolver le va a quedar a Zoloa. Traba y pone y gana Quilmes. Coleman con la pelota. No podía dominar Botari. Tampoco llama. Era Delgadillo. Al piso. Y Barrillo patró la pelota por un costado. García lo hace rápido para buscar a Batista. Que va a echar el centro. Echó el centro. Arriba. No podía pear. No quedó bollando la pelota. Pitó. Lobo Medina. Una infracción dentro del área y será tiro libre. Para Atlético de Rafael así están las cosas. De esta manera en un cierre tremendo de partido. Sí señor. Pasó de todo en el área. El público local disfruta y celebra. Estamos llegando a los 48 de 6 que decidió agregar el árbitro del partido. Bueno y la policía que se prepara ¿no? Por las dudas acá abajo. En la zona de bancos. De suplentes. ¿Por qué? Hemos tenido algún cruce tenso hace un rato con el cuarto árbitro. Y el banco de Quilmes. Arriba. La va a buscar Sandoval. La pelota le va a quedar a Zoloa. Aparece el Taka para dar una mano. No mete infracción. Bieler. Será tiro libre para Quilmes. Van todos. Van todos. Por supuesto. Va el pájaro Markle. 48 y medio. El máquina cien pies. El máquina. Qué jugadores. La pelota cortita para Coleman. Lo va a buscar Quilmes. Va a echar el centro Coleman. Espera Quilmes adentro. Echa el centro Coleman. Arriba la cabeza. De Fontanini para devolverla. La pelota le queda a botar y la apunteo llama. Y no va a llegar el Taka Bieler. Llegó Coleman y la pelota la tiene Milton Álvarez. Jugando para López Quintana ahora ante la marca de Portillo. López Quintana. Allá adelante para Notancio que devuelve. Quilmes que lo busca. 49 hasta los 52. Vamos. Pelota cruzada de Elgadillo. Con este pelotazo largo para mandar la terreno de Quilmes. La viene a buscar Milton Álvarez. La pelota se va a ir por un costado. Y será salida de manos para Quilmes. Lo hace el arquero. Y juega para López Quintana. Viene a pular. Llama y no puede. La pelota le va a quedar a botar. Y ahora va Quilmes. Lo defiende la crema y va Quilmes. Pelota abierta para Erquiaga. Insiste Erquiaga. Zapote la marca hacia atrás. Ahora para Latanzi. Va a echar el centro. La pincha Latanzi a las manos. De Marcos Peano que domina. Se acuesta. Va a dormir una siesta. Va a salir la crema. Rumbo a los 50 para los 52. Rumbo a los 50 para los 52. Que adiciona Lobo Medina. Se levanta el aliento de la gente. En Rafaela. Se toma su tiempo. Peano lo gana la crema. Y buscará con este zapatazo en la salida. Algo de respiro. El equipo de Medrán. Porque claro. Quilmes lo va a buscar. La pelota le queda a Milton Álvarez. Rápido el arquero para ponerla en juego. Y para mandar el zapatazo rumbo al área. Y buscar compañero. Arriba. Montanini que va. La devuelve a media hacia el remate. Peano ya quedó con la pelota. El remate. El misil. Que sacó el número dos días. Paradito donde estaba. Pero con reflejos. Peano se acaba de quedar. Casi con la victoria de Atlético de Rafaela. Hay que valorar en su justa medida. La intervención de Marcos Peano. Porque el remate era muy violento. Si bien estaba ubicado de manera correcta. Estaba tapado. Claro. Y sin embargo reaccionó de gran forma para impedir el empate. Portillo le va a quedar a Llama. Ah. Sacó el remate Llama. Se fue por arriba. Habrá salida para Quilmes. Rumbo a los 51 minutos y un poquito más. Yo no quiero que se termine esto ahora. Así como está. ¿No? Está lindo. Pelotazo largo. Los de Quilmes menos todavía. No, por supuesto. Los de La Plata y así. La pelota hacia atrás para García. Buscará. Compañero García lo tuvo. Con el remate. Díaz tremenda. Tapada de Peano. Se escapa la pelota y lo terminó. Lo terminó. Era hasta los 51. Desde los 45. Lo terminó. Lo va a Medina. Final del partido. Final de la historia. ¿Y qué historia? En Rafaela. Con gol de Delgadillo. A los 19 del complemento. Lo ganó Atlético de Rafaela sobre Quilmes. Se arriba. A la parte alta de la tabla el equipo de Sequiermedrán. Quilmes se queda en la cima. Pero acompañado por Chacarita. Un par de puntos abajo se acomoda el equipo de la ciudad de Rafaela. Final de la historia en el Monumental Folier. Es un enorme triunfo del equipo local de Atlético de Rafaela. Que se produce por una genialidad de Nicolás Delgadillo. Que apenas pisó el campo de juego. Tuvo una apareciendo por el costado izquierdo. Remató potente, alto. La colgó del ángulo. Y con ese gol le sirvió a la crema para quedarse con todo. Para ganarle a quien llegaba como único líder. Para interrumpir la racha sucesiva de dos caídas que había tenido el equipo de Sequiermedrán. Y para reacomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora tan solo a un par de puntos de Chacarita y de Quilmes. El cervecero con los cambios mejoró. Dispuso de situaciones de gol. Estuvo muy cerca de rescatar un punto. De llegar al 1 a 1. Pero no fue eficaz. Y tampoco contó con la fortuna necesaria. Para que alguna de esas ocasiones se transforme en gol. En definitiva, esta noche aquí en Rafaela. Festeja la crema semejante victoria. Y lo hace con su gente en este momento. Ya se fue Quilmes. Se está yendo Quilmes. Que se quedó un rato a discutir con Lobo Medina. Alguna circunstancia de partido. Algo de tiempo. Pero no situaciones claves. No. No acciones que gravitaron en el desarrollo del partido claramente. Milton Álvarez es el último. Que queda allí en la canta. Así lo festeja. La gente en la platea del Monumental y en el estadio. Allí va el equipo también para seguramente retratar. ¿No? Este momento en imagen con su gente detrás. Y la victoria de Atlético de Rafaela por 1 a 0 ante Quilmes. El triunfo es necesario. Porque si Atlético Rafaela hoy perdía con Quilmes. Comenzaba de alguna manera sutilmente a despedirse del primer objetivo. Buscar el ascenso directo. ¿Por qué? Claro. Porque quedaba a 8 si hoy ganaba Quilmes. Claro. Quedaba muy distante. Muy lejos. Por eso es un triunfo. Que lo deja a 2. Claro. Necesario fundamentalmente el que acaba de lograr. Sí señor. Allí se va ahora sí Atlético de Rafaela. que ya ha saludado a su gente en la cabecera y vendrá el saludo seguramente para la gente de la platea del gadillo a los 19 minutos del complemento del segundo tiempo. El equipo anotó el gol de la victoria para el equipo que dirige el gol de la victoria para el equipo que dirige Ezequiel Medrán. En la próxima jornada, bueno, Atlético de Rafaela será visitante en Adrogué de Brown, mientras que Quilmes local del Deportivo Madryn. Y este es el gol. Este es el tremendo gol de Nicolás del gadillo. Va fuerte en cámara lenta la pelota. Sí señor. ¿Dónde se mete, no? Le dio con los cordones, con el empeine. Por eso salió tan recto, tan potente. Y bueno, sin dejar ningún tipo de posibilidad para el muy buen arquero de Quilmes. Se mete muy arriba la pelota y muy fuerte con el envío del gadillo que acababa de ingresar al terreno de juego. Primera pelota que tocó del gadillo. Pero cuando la abrieron para el sector izquierdo, sacó ese remate que le terminó dando la victoria a Atlético de Rafaela. Aquí, en la ciudad de Rafaela, por esta fecha 7 de la zona B de la primera nacional. Es el nacional en Taze Sports, a través de la pantalla de Taze Sport Play. Muchas gracias a los chicos en las cámaras. A Jurito Salguero aquí en la dirección. Por el magnífico trabajo, como siempre, Leo, querido, un placer. Un gusto, como siempre, Alejandro. Y gracias a tanta, tanta gente que nos acompaña en cada transmisión. En Rafaela ganó Atlético. Quilmes y Chacarita mandan en la zona B. Se arrima la crema ahora. Así están las cosas. Aquí, 1 a 0 para el equipo de Rafaela. Un abrazo para todos. Que tengan una buena semana.